Hola amigos, hoy venimos presentando el nuevo Peterbill Es un Peterbill original Negro, como pueden ver Ya está un poco usadito Pero, porque se lo compré a un amigo Pero eso no importa Como pueden ver tiene aquí su tanguecito Lo que casi no me gustó de este Este, es este El estribo El estribo está muy largo Y eso casi no me gustó Casi, no, no No me llamó tanto la atención de ahí Pero, lo demás Ya me encantó Como podemos ver los chacuacos Están muy bien Cuidaditos, limpiecitos Están muy bien hechacitos Como podemos ver Por dentro, el interior Su volantote muy enorme Sus asientos Y este es automático Como pueden ver la quinta es movible Sus salpicaderas Sus rines Y a este todavía le digo que no lo he modificado Porque Este Lo acabo de comprar hoy en la tarde Y a este se le cierran Y se le abren las puertas Lo que así no me gustó tampoco es que no se le abre el cofre Este Este Y de ahí en fuera Está todo bien Esta es su caja Yo le mandé a hacer este Unos este Unos stickles Para que se viera mejor Como Una tolva No sé Me comentan ahí el nombre Abajito por favor Como pueden ver la caja está muy bien diseñada Bueno Pasemos al siguiente Que es Un Kangaroo Bueno Y seguimos Aquí con el Kangaroo W900 Que ya lo había presentado antes En mi mismo canal Aquí están sus mangueras de aire Aquí está la quinta igual es movible A ver Sus salpicaderas El camarote Tienen máquina roja Su interior Su interior Su interior Su palanca Todo muy bien diseñado Su volante Como podemos ver Le puse Este Un Brillito Simulando las luces Y Los Los piquitos Que van aquí en las ruedas Para que se vea más Mamalón Los chacuacos Van pegaditos Aquí Este me gustó del todo Lo que casi no me gustó Fue Que está muy reducido Todos sus estribos De acá atrás Se abre y se cierra Este Su barbilla No No Oye Estaba grabando el piso La tomo La tomo Y dejaremos un estomago Y dejaremos un estomago Y dejaremos un estomago Y dejaremos un estomago